...no se meten gásticos, no se meten, no se meten nada de gas, no se meten nada de gas, no se meten nada de gas, todo es, ustedes se miran, todo es, todo es, todo es, todo es, la plata. Hoy en día ya el de Guadalajara de Plata y por lo mismo, eh, los nuestros nuestros, no se quedan, ah, por lo que corresponde, ya vamos a comer. ¿Qué vamos a hacer? Con alegría, mi princesa, tal vez.